¿Qué es el vacío del presupuestario? Estamos con un presupuesto realmente muy apretado con el municipio, las demandas en temas de obras y bueno la parte financiera también ha tenido que ver esta situación, nosotros somos la parte operativa como tal, nuestra prioridad es poder realizar el control, la supervisión y fiscalización a nuestras personas. Es una obligación y una responsabilidad obviamente el tema de poder hacer estos pagos recurrentes tanto de las empresas operadoras como de tratamiento. ¿Qué es el tema de garantizar? Nosotros obviamente tenemos que garantizar los pagos hasta el fin de gestión, así estemos con un presupuesto realmente apretado. Nosotros como municipio, en este momento nosotros sí hemos como empresa, como área técnica hemos solicitado los presupuestos, lastimosamente hay prioridades dentro del municipio que son también obras, zonas que exigen también el tema de presupuestos y obras que ha sido tal vez un desfazo, un vacío que se ha tenido en el área financiera y bueno pero en el área operativa nosotros hemos seguido trabajando. Como le digo es aproximadamente 9 millones por mes, estaríamos saldando el tema de dos meses, no se ha generado todavía otra planilla pero ya vamos a subsanarlo en la siguiente semana una vez que esté aprobada.